Buenos días a todos. Nos encontramos acá frente al primer webinar informativo del Instituto Creativo Digital y Sede Caracas a cargo del coordinador de la sede de Caracas, profesor Miguel Ángel Renó. Adelante, Miguel. Bueno, buenos días para todos. Entiendo que se ha ido conectando un poco más de gente. Una vez más les doy las gracias por tomarse el tiempo de asistir a este webinar. La idea es que escuchen la exposición que yo voy a hacer acerca de todos los temas en particular y ustedes poco a poco vayan anotando en el chat cualquier duda que tengan para así al final de la exposición yo tener el tiempo de responder a cada uno de ustedes su inquietud. Perfecto. ¿Qué pasa? Tomando en cuenta la situación que estamos viviendo que no es nueva, ¿ok? Y ahora con el tema de la cuarentena se ha agravado. La mayoría de la gente está buscando la forma de estudiar de forma rápida, ¿ok? Y conseguir un oficio realmente que le pueda permitir desempeñarse en el mundo profesional. Nosotros acabamos de diseñar dos nuevos modelos que se llaman técnico gráfico y técnico ilustrador que constan solamente de cuatro trimestres, ¿ok? En esos cuatro trimestres ustedes estarían listos para salir al campo laboral con la certeza de que van a conseguir trabajo. El primer punto que vamos a tocar es el de técnico gráfico. Después el de técnico ilustrador. Un poco vamos a dar información general acerca de la institución. Una parte que es sumamente importante es la figura del instituto ante el Ministerio de Educación. Después un poco el costo de la inversión, datos de banco, información de contacto y ahí entraríamos en nuestro foro de preguntas y respuestas. Perfecto. Ahí tenemos la primera lámina que consta de cuatro trimestres, al igual que el próximo tema que es el que vamos a hablar del técnico ilustrador, donde pasamos por un primer trimestre donde van a tener una formación realmente importante en cuanto al manejo de color, manejo de la composición y todo lo que sería una introducción al diseño, sin evidentemente olvidarnos de lo que es el manejo del software. Una vez que avancemos y vayamos al de técnico ilustrador, van a ver que hay un par de materias que se repiten en cuanto a lo que sería el software, que es vectores, es bitmap, pero es importante que estén conscientes que cada uno va a estar orientado al nivel de estudio que está seleccionando. La parte de diseño gráfico va a ser netamente gráfico, colores planos, diagramación y en el caso de ilustración sería netamente enfocado, obviamente como lo dice el nombre, a la parte de ilustración. Pasamos después a un segundo trimestre donde tenemos un complemento de composición, de tipografía y vemos toda una parte que es sumamente importante que son los medios directos, impresos y digitales. Seguimos en un tercer trimestre donde para mí en particular hay una materia de suma importancia, sin restar la importancia a las demás, que es el portafolio. Existe siempre como una duda, un temor a que cuando yo me gradúe lo primero que me van a pedir son mis notas, que eso olvídense del tema de las notas. Evidentemente tienen una importancia porque siempre el desempeño va a ser mucho mejor a medida que ustedes vayan comprometiéndose, pero cuando ustedes vayan a buscar trabajo lo primero que les van a solicitar es el portafolio, ¿ok? Y ya con ustedes un buen portafolio se les van a abrir las puertas inmediatamente. Después pasaríamos a un cuarto trimestre donde entramos en una fase de cómo contactar al cliente, cómo proponerle los proyectos, cómo mantener al cliente, ¿ok? Porque muchas veces nos ganamos al cliente o bien sea por un precio bajo o por un buen trabajo y después lo perdemos porque no sabemos realmente cómo hacerle seguimiento al mismo. Y tendríamos la parte de diseño tres donde estaríamos ya manejando lo que sería nuestra tesis. Ok, aquí vamos con el técnico ilustrador. Fíjense que se comparten, repito, varias materias, incluso composición uno y composición dos en el segundo trimestre. La diferencia con el ilustrador es que vamos a enfocarnos muchísimo más en un trabajo manual, ¿ok? Ustedes van a pasar por técnicas de ilustración tradicionales, lápiz, crellón, acuarela, guache, acrílico, sin dejar de lado el manejo del software, que yo entiendo que la mayoría hoy en día piensa que todo se hace en software y no se hace nada manual. Olvídense de eso, todos tenemos que pasar por un proceso manual inicialmente para después llevar nuestras cosas al medio digital. Fíjense que también en tercer trimestre compartimos portafolio, repito, sumamente importante y en cuarto trimestre tenemos toda la parte de cómo atender a nuestro cliente y cómo mantenerlo. Ok, aquí un poco lo que yo les comentaba al inicio. Nosotros estamos, por decir, al aire desde 1999 y gracias a Dios y a nuestro esfuerzo nos hemos mantenido a flote durante muchas de las tormentas que ha pasado nuestro país. De hecho, desde 2014 nosotros empezamos a incursionar en el tema de las plataformas online porque ya nos había tocado por las protestas por todo, dejar de asistir a nuestra sede física, pero nunca hemos querido dejar de aportarle la enseñanza a nuestros estudiantes. Ok, ya tenemos tiempo en esto, o sea que puedo decir con propiedad que tenemos la experiencia para atenderlos de la forma que hace falta y bueno, tenemos este nuevo programa que es de solo cuatro trimestres porque no es secreto para nadie que lamentablemente la mayoría de la gente lo que tiene en mente es aprender un oficio para después irse del país. Este método perfectamente les permitiría a ustedes trabajar y estudiar siempre y cuando sean organizados. Ok, aquí es una de las partes para mí que es más importante. Ok, actualmente en Venezuela existen dos figuras para lo que son las instituciones, universidades, que es inscrito y registrado. El instituto como tal está registrado. ¿Qué nos permite a nosotros al estar registrados? Nosotros manejamos nuestro pensum como quien dice a placer. Yo no me tengo que regir por el Ministerio de Educación para hacer ningún cambio. Yo los cambios los hago a medida que el mercado me los exige. Les pongo un ejemplo porque la mayoría de los que están aquí probablemente actualmente utilizan software libre como sea. Muchos de nosotros utilizamos Photoshop y digamos si yo estuviese inscrito en el Ministerio de Educación y ya no quiero utilizar Photoshop sino que quiero pasar a Paint Tool Site por ejemplo o a File Alpaca, cualquiera de estos software. Yo tengo que pasar por un proceso burocrático que consideramos que es innecesario para hacer ese cambio. Yo simplemente hago mi cambio y listo. Procedo a que ustedes reciban la información que el mercado actualmente exige. Una duda que le surge a la mayoría de la mayoría de la gente al ver esta figura de registro es ¿Puedo o no puedo apostillar mi diploma? Efectivamente su diploma lo pueden apostillar ¿Ok? Porque al nosotros estar registrados somos una figura de estudio legal. Una por decir desventaja, a mí en realidad no me gusta hablar de lo malo sino de lo bueno es que nosotros no podríamos buscar equivalencia en universidades. Pongo el ejemplo de aquí de Caracas. Yo me graduo de técnico gráfico en el Instituto Creativo Digital y quiero solicitar una equivalencia en la católica. No nos van a hacer ninguna equivalencia ¿Ok? La otra de las ventajas que sí tenemos es que actualmente tenemos suscritos dos convenios en el exterior. Uno para Europa con el Instituto Europeo de Diseño y uno para lo que sería Norteamérica que es con altos de chabón que reconocen nuestros estudios. Y eso evidentemente pues nos abre las puertas de inmediato a un mercado muchísimo mayor. El costo de la inversión. Evidentemente tienen que ver esto como una inversión. No lo pueden ver como un gasto. Esto es la inversión para vuestro futuro. Es de lo que ustedes van a vivir más adelante. Son solamente cinco pagos. Actualmente esa cuota está fijada en 130 dólares cada una. Si están viendo en la pantalla de la profesora Lola, primero tenemos una reserva de cupo de 130 dólares. Después formalizamos nuestra intención de estudio con otra cuota de 130 dólares y después tenemos tres cuotas adicionales que deben cancelarse los cinco primeros días de cada mes. Para un total de 650 dólares por trimestre a la fecha de hoy. Antes que vayan a sufrir y vayan a preguntar la tasa por la cual nosotros nos regimos es la del Banco Central de Venezuela. Solo estamos recibiendo bolívares por el momento y estamos buscando la opción para poder recibir divisas para facilitarles a ustedes cualquier pago. Ahí a continuación tendrían lo que sería la información bancaria, ok, de la institución, de la sede de Caracas para cualquier cosa. Ahí lo pueden anotar, pueden sacar una captura de pantalla. Igual cualquier duda después vamos a tener nuestro foro de preguntas y respuestas para atender lo que ustedes necesiten. Ahí también adicionalmente tienen toda la información de contacto. Más allá de que no estemos yendo a nuestra sede física, todos seguimos trabajando desde la casa para mantener andando este barco. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse tomado el tiempo de escuchar y bueno, ahora soy yo el que está listo para empezar a contestar cualquier duda que se haya presentado durante la charla.